El 15 de septiembre pasado, Paulo Londra y Rocío Moreno revelaron que esperaban otra hija juntos. El cantante y su pareja están juntos desde 2015 y hace un año se convirtieron en Padres de Naomi y Isabela. Aquel día a través de un video en sus historias de Instagram, Londra anunció feliz diciendo. Hola gente de Instagram, se viene otra nenita. Si bien la noticia parecía reafirmar aún más su amor con la joven y su maravilloso presente en familia, en las últimas horas ambos sorprendieron al dejarse de seguir en las redes sociales. La cuenta de lo más popu fue la encargada de revelar que la pareja dejó de seguirse en Instagram y causó sorpresa en los fanáticos del artista, ya que hace poco tiempo se mostraban muy enamorados y felices de volver a ser padres. Aunque al principio parecía una simple pelea entre ellos que se volcó a la red social, Rocío generó sospechas de separación al compartir dos llamativos mensajes en Twitter. En el primero escribió, y hoy te digo adiós. Luego, fue más contundente, posta lo que se aparenta en las redes no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo. No obstante, este tuit que generó revuelo fue eliminado por ella segundos después. Tras dejarse de seguir en las redes sociales, Rocío Moreno compartió una llamativa postal en su cuenta de Instagram donde se la ve con su beba Isabela Naomi, quien tiene una remera que lleva una imagen de la ecografía de su hermanita. Mi familia, escribió la joven dejando afuera a Paulo Londra. Él, por su parte, se mostró solo y muy contento en la conocida Fiesta Bress, que se lleva a cabo en el hipódromo de Palermo. Otro indicio que levantó más sospechas de ruptura fue un breve video que compartió Rocío en sus historias de Instagram donde se la ve en un auto y, al parecer, con una maleta. Aunque eso no es todo porque musicalizó su posteo con la canción Bailándote Conocí, de Duki y Roger King, y escogió la llamativa estrofa que dice Nos fuimos sin equipaje.